¡Hey! ¡Saludos! Mira, te tengo información muy interesante que sé que te va a encantar. ¿Sabes quién apareció? ¿No sabes? Pues yo sí sé, Philae. ¿Te acuerdas de Philae? Sí, ese módulo que pudo incrustarse en un cometa llamado Churimov-Gerasimenko. ¿Te acuerdas de ese momento histórico? Yo sí me acuerdo. Pues mira, ¿sabes que Rosetta el 2 de septiembre de este año pudo retratarlo? ¿Cómo es eso? Mira esto. ¿Lo viste, verdad? Pues ¿sabes qué? Acompáñame a los viajes al universo con, obviamente, amigo Fernando Roquel Torres. ¿Para allá? ¿Para dónde? Para el cometa Churimov-Gerasimenko. Vamos a dar una vueltita, vamos a conocerlo. Obviamente saliendo del Caribe. Así que nos fuimos, mi gente. Ok, mi gente. Ya estamos aquí. Recuerde que siempre vamos a partir del área del Caribe. Así que nuestro objetivo es el cometa Churimov-Gerasimenko. Así que vamos a buscarlo por aquí. Ok, ya está aquí marcado. Me indica la flechita que está por acá. Si se fijan, ya se puede encontrar el Sol. Míralo aquí. Ok, un poco de información sobre este objetivo. Me indica que el cometa está a una distancia de 4.57 unidades astronómicas. O sea, una unidad astronómica es equivalente a 150 millones de kilómetros o la distancia entre la Tierra y el Sol. Pues el cometa se encuentra a 4.5 la distancia de eso. Bastante, ¿verdad? Pero mira, gracias a la tecnología vamos a poder viajar para allá muy rápido. Gracias a Space Engine. Ok, vamos a configurar la velocidad. Vamos a viajar a una unidad astronómica por segundo. Claro, para llegar lo más rápido posible. Ok, partimos en 3, 2, 1, nos fuimos. Ok, vamos a bajar la velocidad. Seguimos por ahí, poco a poco. Bajamos velocidad para que no se nos pierda el objetivo. Ok, ya casi, casi estamos llegando. Ok. Ok, ya podemos ver al cometa Churyumov-Herasimenko. Y le vamos a estar dando la vuelta por el lado para ver cómo se ve. Me parece un gran peñón. De una forma bastante curiosa, ¿verdad? Vemos que el cometa no es de forma esférica. Tiene unos signos de... Tiene cráteres. Y tiene unos picos bastante pronunciados. Vamos a acercarnos un poco más. Y vamos a navegar un poco encima del cometa. A ver cómo se ve. Ok, vamos a bajar velocidad. Estamos navegando encima del cometa. A ver cómo se ve. Me parece como si fuera la luna, ¿verdad? Estamos aquí dando la vueltita. Mira esta área. Qué interesante y curiosa. Ok. Vamos por acá. Wow, mira eso. Vamos a alejar y vamos a tratar de ir por el otro lado, de la parte oscura, a ver cómo se ve. Vamos a ir bajando velocidad. Bajando velocidad. Por esta área por aquí es que posiblemente se encuentra Ophilae. En uno de estos peñones que el sol quizás este... El peñón está dándole sombra perpetua. Y quizás por aquí está escondido. ¿Verdad? Eso... Es bien curioso. Puede ser en esta área por aquí. Ahora mismo estamos viendo cómo se ve el cometa en el lado que el sol no le da. Ya tuvimos una visión rápida de lo que es el cometa Churimov-Gerasimenko. Recuerden que este viaje es a causa de esta noticia que nos dio los medios. Sobre que apareció Philae. Gracias a la nave Rosetta que lo pudo fotografiar. Pues ¿verdad? Qué mejor ánimo que poder viajar hacia el cometa Churimov-Gerasimenko. Después de esta noticia. Aquí pues por lo menos sabemos que este cometa se encuentra a 4.52 unidades astronómicas. Y eso nos indica que está bastante lejito. Pero eso... La tecnología no impide que podemos viajar hacia ella. Gracias a la tecnología pues podemos... Tener más o menos una visión rápida de cómo es que se ve este cometa. Ok. Yo creo que ya dimos una vuelta bastante... Prolongada ¿verdad? De este cometa. Ahora lo que nos resta es... Llegar a nuestra casita, a nuestro hogar. El Caribe, la Tierra. Así que vamos a buscarlo por aquí. La referencia. Ok. Ya nos está señalando por aquí. Ok. Ponemos la velocidad que es un año luz. Un año... Una unidad astronómica, disculpen. Una unidad astronómica por segundo. Y partimos en 3, 2, 1 y nos fuimos. Aquí tengo que bajar velocidad para que la Tierra no se me salga porque estoy viajando bien rápido. Ok. Ok. Vamos a bajar velocidad por aquí. Ok. Vamos a bajar velocidad. Ok. Bajando velocidad, bajando. Ya podemos ver el orbe azul que es nuestro hogar de la Tierra. Míralo aquí de frente. Ok. Ya estamos acercándonos, acercándonos. Ok. Ya vemos el Caribe. Y... Estamos descendiendo poco a poco. Ok. Aquí ya se encuentra Puerto Rico de frente. Ok, mi gente. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje hacia el cometa Churimos-Gerasimenko. Recuerden que toda la semana vamos a estar haciendo viajes interesantes donde el ser humano aún no ha podido llegar. Nosotros, gracias a la tecnología, lo vamos a hacer. Así que acompáñame a Un Viaje al Universo, obviamente, con Fernando Raquel Torrey. Nos vemos la semana que viene, mi gente. Un Viaje al Universo.